Y no somos panistas, pero hay que ser sinceras Mira, cómete el pan No, vete que ayer en las elecciones, amigos, me estaba tomando un cafecito con azúcar morena ¿Con qué tipo de azúcar? Y con un pedazo de pan Creo que hubo otro cruzado, no sé qué Oye, el domingo fui a la playa y andaban puras morenas en la playa Así es Yo me levanté y primero fui a votar Pero bueno Yo me levanté y primero